La unidad de medicina deportiva y terapias regenerativas es una unidad multidisciplinar que trata al paciente deportista en su conjunto. Creemos necesaria la formación de este tipo de unidades debido al incremento de la actividad deportiva en la población general, no sólo a nivel profesional sino también a nivel amateur. Realizamos un tratamiento especializado y personalizado en la prevención y en el tratamiento de las lesiones deportivas. La unidad de medicina deportiva y terapias regenerativas está enfocada a todo tipo de pacientes que realizan deporte, desde pacientes jóvenes hasta pacientes de edad avanzada que quieran mejorar su calidad de vida a nivel deportivo. Cuando valoramos a un paciente deportista lo primero que realizamos y lo más importante es realizar una buena historia clínica, una buena anamnesis y una buena exploración física. Con un diagnóstico de sospecha nos apoyamos en un diagnóstico por imagen que realizamos en la consulta que es el ecógrafo. Esto nos ayuda a confirmar nuestro diagnóstico de sospecha in situ. Otra herramienta que disponemos es el dinamómetro isocinético. Con él evaluamos la fuerza medida con una velocidad constante y programable. En función de los resultados podemos objetivar el déficit muscular y esto nos permitirá realizar un tratamiento individualizado para el paciente deportista. La mayor parte de las lesiones deportivas se deben a lesiones de tendón, músculo, ligamentos, cartílago o hueso y principalmente la causa es el sobreuso. Hay actualmente mucha evidencia y beneficios sobre el uso de las terapias regenerativas en este tipo de patologías. Una de las principales terapias regenerativas son las infiltraciones con plasma rico en plaquetas o concentrados plasmáticos. El plasma rico en plaquetas es un derivado sanguíneo concentrado que proviene de nuestra propia sangre y que se caracteriza por tener una cantidad elevada de plaquetas. Las plaquetas contienen unos factores de crecimiento que ayudan a la regeneración y a la curación de tejidos. También poseen un efecto antiinflamatorio y antibactericida. Debido a nuestra amplia experiencia y formación en este campo, realizamos las infiltraciones con concentrados plasmáticos siempre guiados con ecografía. Esto es fundamental para dirigir esta infiltración directamente a la zona de la lesión. Otra terapia regenerativa que realizamos son las ondas de choque. La onda de choque es una onda acústica de muy alta energía que lo que hace es estimular el núcleo de las células para producir una serie de factores de crecimiento con alta capacidad de regeneración en este tipo de lesiones. Otro de los pilares en el tratamiento del paciente deportista son los tratamientos de rehabilitación que en nuestro servicio se realizan por fisioterapeutas especializados. A cualquier paciente que sufre una lesión deportiva le recomendaría que viniera a la unidad de medicina deportiva y terapias regenerativas dado que trabajamos de una forma multidisciplinar. Contamos con una amplia experiencia clínica y una formación especializada en este campo.